Sesión de control hoy en el Congreso de los Diputados y vamos a analizar en este vídeo lo más significativo de la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que incurrió una vez más en esta estrategia de endosar al adversario todos los defectos y culparle de todo aquello que, sin embargo, hace el mismo Pedro Sánchez y el gobierno. Es una estrategia de manipulación, una estrategia que me ha hecho recordar cómo se mueven los perversos narcisistas, los manipuladores, dialécticamente en estos aspectos y por qué los perversos narcisistas y los manipuladores suelen utilizar esta técnica. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo que vamos a hacer es precisamente analizar en una parte del discurso esta técnica, cómo funciona, cargar a la otra parte, al adversario y culparle de todo aquello de lo que uno hace y después te explicaré por qué utilizan los perversos narcisistas esta técnica y te adelanto que tiene que ver precisamente con un elemento. Te voy a explicar más en detalle el mecanismo en este vídeo. Venga, vamos allá. Eso es, precisamente, vamos a ver de manera directa cómo ha sido esto de, en un tramo concreto, Pedro Sánchez lanzar una ráfaga de acusaciones al adversario, a los adversarios y escucharás y verás que, conforme lo voy a poner ahora, que parece ser que está hablando de sí mismo, ¿no? Entonces, esto me ha hecho pensar en, oye, ¿por qué las personas, los manipuladores, suelen utilizar esta estrategia? ¿Cuál es el mecanismo mental que le lleva a utilizar esta estrategia? Existe ese mecanismo mental y es debido a que su narcisismo le impide tener un acceso a empatizar con las otras partes y, como no puede empatizar con la otra parte, recurren a otro mecanismo que desemboca precisamente en esta técnica. Pero te voy a explicar más en detalle el mecanismo después de ver el ejemplo. Aquí tenemos el vídeo, lo vamos a ver y después lo vamos a comentar. Seguir modernizando la economía española para generar riqueza, oportunidades y empleo para la gente, para redistribuir los frutos del crecimiento y para reducir las desigualdades. Sabemos cómo hacerlo. Tenemos un plan para lograrlo y unos resultados positivos que nos avalan y que nos animan a seguir este trabajo. Por mucho que, en fin, que a algunos les duela, por mucho que insistan en manipular los datos, en bloquear las instituciones, en hacer pronósticos catastrofistas, yo creo que España avanza en la buena dirección. Algunos quieren ocultar esta realidad, señorías, bajo el fango. Quieren ocultar los buenos resultados del gobierno y su ausencia, por cierto, de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación. En fin, están usando las ya conocidas técnicas trumpistas y bolsonaristas, las de una internacional ultraderechista que trata de debilitar nuestra democracia, intoxicar el debate público tal y como ocurre en otras muchas democracias del mundo. Y yo reconozco que es difícil luchar contra ellas, pero los ciudadanos tienen mi compromiso de que lo vamos a hacer. Y deben saber, además, que al mismo tiempo vamos a seguir trabajando para resolver sus problemas y que España siga avanzando. Porque detrás de la cascada de fango que a menudo ven los ciudadanos en sus pantallas, hay y seguirá habiendo un gobierno y un Estado trabajando. Con un proyecto claro y completo de país. Una economía que prospera, que se moderniza. Un país que cada día tiene más peso y respeto en el escenario europeo e internacional. En fin, naturalmente a mí me gustaría contar con una aritmética parlamentaria más holgada. Me gustaría que el contexto internacional no fuera tan adverso. Me gustaría que España tuviese una oposición menos tóxica, más constructiva, que aportar alguna propuesta de vez en cuando para elevar el debate público y mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos. No es así y es una lástima. Pero que nadie se lleve a engaño. Ninguna de estas dificultades nos va a frenar. Tenemos más de tres años por delante de legislatura para continuar transformando España, para que haya más prosperidad, más empleos, más derechos, más peso internacional, más convivencia. Esos son nuestros objetivos y esos serán nuestros resultados. Nada más. Fíjate cómo termina su discurso y lo habrás escuchado. A lo mejor habrán llegado a la conclusión a la que he llegado yo, ¿no? Pero está diciendo esto y parece que está hablando del mismo gobierno, ¿no? Esa toxicidad, eso enfangar, eso no tener un plan que no sea simplemente el poder e ir a salto de mata, incluso contradiciéndose uno a sí mismo y decir donde dije, digo, digo, Diego. Digo, no es que no mentí, sino cambié de opinión. En fin. Pero ¿por qué lo hace? Y esa es la cuestión. Es decir, tratemos de entrar en la mente de las personas que utilizan esta estrategia. Repito, esto no es un diagnóstico de psicopatía sobre Pedro Sánchez, pero sí que es un elemento que nosotros podemos utilizar para sentar un debate acerca de cómo funcionan los perversos narcisistas y los manipuladores. ¿Por qué? Porque este ejemplo es muy propio de estrategias que utilizan los perversos narcisistas y los manipuladores a la hora de tergiversar la realidad. Y la técnica, una de las técnicas que suelen utilizar es precisamente esa de hablar de sí mismo, pero proyectándolo al adversario, a la otra parte. Es decir, que cuando hablan de los defectos de la otra parte, no están viendo realmente los defectos de la otra parte, sino que están viendo sus defectos y los proyectan en la otra parte. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el mecanismo mental que le lleva a eso? Y es un mecanismo de imposibilidad a nivel emocional, que es a nivel de empatía. Es decir, como los perversos narcisistas y los manipuladores tienen la empatía. Bueno, perversos narcisistas, solo manipuladores no. Es decir, debe de ser una persona con tintes psicópatas, ¿no? Entonces, con rasgos psicopáticos, quiero decir. Entonces, al tener rasgos psicopáticos y al carecer de la empatía, la persona psicópata no es capaz de observar y reconocer el otro. No, porque solo es capaz de verse a sí mismo. Y al ser capaz de verse a sí mismo, lo único que encuentra son características en comparación con su propia personalidad. Ahora, ellos básicamente no observan al otro metiéndose, por así decirlo, en la característica de la otra persona y tratando de reconocer esas características como propia de esa persona. Porque son incapaces de hacer ese salto, ¿no? De salir de sí mismos y meterse y conocer a la otra persona. No, no lo saben hacer. Lo único que reconocen es a sí mismo. La única persona con la que pueden empatizar, por así decirlo, es consigo mismos. Cuando ven a las otras personas, las ven en comparación consigo mismos. Entonces, esto les lleva a no reconocer las habilidades y los defectos de la otra persona, sino a reconocer en las otras personas solo aquellas habilidades y aquellos defectos que ellos mismos poseen. Porque no son capaces de abrir el espectro más allá de los conocimientos de sí mismos, ¿bien? Entonces, si el psicólogo del perverso narcisista no es capaz de conocer más allá de lo que solo conoce en sí mismo, solo será capaz de proyectar en el otro aquellas cualidades positivas o aquellos elementos negativos que ven en ellos mismos. Y es por eso que muchas veces dicen, en la técnica de un perverso narcisista, cuando quiere abducirte, cuando quiere seducirte, ¿no? Como se suele decir, es, ¡ay, mira, tú también eres como yo! ¡Ay, mira, tenemos esto en común! ¿Por qué? Porque solo son capaces de ver, de relacionarse en base a lo que ellos poseen. Solo son capaces de mirar dentro de su caja de herramientas, ¿no? Y claramente, cuando hay algo que no le gusta de la otra parte, y entonces le quiere culpar de algo, recurren a buscar dentro de sí mismos aquellos defectos que tienen y que pueden endosar al otro, ¿no? De alguna manera es una forma de, míralo así, de ser capaces de observar como si cada persona fuera una caja de características, de herramientas, ¿no? Y el perverso narcisista fuera incapaz de ir a mirar dentro de la caja del otro porque no tiene esa capacidad de empatía, solo es capaz de mirar en su propia caja y aquello positivo que encuentra lo proyectará en el otro, haciéndole cumplidos, que realmente son cumplidos hacia las cualidades que el mismo perverso narcisista tiene. Y cuando estarán en desacuerdo, se pelearán o estarán en una discusión, por así decirlo, con la otra parte, entonces reconocerán todos aquellos defectos que solo poseen ellos porque serán capaces de reconocer solo aquello que ellos tienen. Y muchas veces se lo endosan por aproximación, ¿no? No es que esa persona con la que ellos se pelean tenga ese defecto, sino que dentro de los defectos que tiene el perverso narcisista buscando dentro de sí mismo, el que más encuentra que se puede aproximar a lo que está viendo en la otra persona, lo sacará y se lo endosará a esa persona. Y así es como funciona esta estrategia, ¿no? Y bueno, he querido utilizar este recorte de Pedro Sánchez para que tuvieras un ejemplo precisamente de cómo funciona todo esto. Pero esto no solo funciona a la hora de proyectar los defectos y proyectar las virtudes, sino que funciona también a la hora de negar cuando los perversos narcisistas dicen que no van a hacer algo que sin embargo luego harán. Sí, porque esta es otra técnica. Y el mecanismo que está detrás es el mismo. Y es, como solo soy capaz de ver aquello que yo quiero hacer porque solo soy capaz de mirar mis intereses, si considero que esto puede ser mal visto o pueda tener una mala consideración por parte de otros, entonces diré que no lo hago. No voy a decir que haré otra cosa, sino que diré que no haré aquello que quiero hacer. Es decir, una técnica típica de los perversos narcisistas es decir que no van a hacer aquello que, sin embargo, está en sus intenciones hacer. Lo habrá visto muchas veces de Pedro Sánchez, el de no voy a pactar la amnistía y luego la pactó, ¿no? Y ahora está el tema del referéndum en Cataluña, que dicen que no quieren hacer el referéndum en Cataluña, pero, sin embargo, cuando dicen que no quieren hacer algo, lo más probable es que lo vayan a hacer. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué utilizan esta técnica, anticipar lo que van a hacer diciendo que no lo van a hacer con una negación? Porque influye el mismo mecanismo. Como no son capaces de ver más allá de sus intereses, por tanto, más allá de la caja de sus herramientas, como no son capaces de empatizar con la otra parte, solo ven sus intereses. Pero siendo conscientes de que sus intereses pueden ser mal vistos por parte de otros y eso puede, de alguna manera, comprometer su plan, lo que hacen es ocultar ese plan diciendo que no van a hacer aquello que, sin embargo, está en sus intenciones. Es decir, no son capaces de ver otras alternativas ajenas a sus intereses. Y, por tanto, cuando van a decir algo, dirán aquello que quieren hacer diciendo pero que no lo van a hacer porque creen que, a lo mejor, eso puede generar algún tipo de suspicacia y es mejor, entonces, sortear ese rechazo que pueden recibir diciendo que no van a hacer aquello que está en sus intenciones. Esto de la negación, además, cuanto más la usan, más es significativo de que sus intenciones son fuertes. Y creo que si hay alguien que se ha dado cuenta de ello, de cómo funciona este mecanismo, es Santiago Abascal. Porque fíjate lo que le dijo Santiago Abascal después. ¿Va a dinamitar la Cruz del Valle como un caudillo talibán? ¿Va a impulsar un referéndum para promocionar y provocar la guerra en Cataluña? Ha dicho tres veces que no. Bueno, dicen que no a todo y luego es exactamente lo que hacen. Y si lo dicen tres veces, más motivos para sospechar. Porque al presidente del gobierno le gusta mucho repetir las cosas que dice que no va a hacer y ya sabemos que son justo las que va a hacer. Lo hemos visto estos días en la campaña vasca. Delante del presidente del gobierno, su candidato, ha dicho tres veces que no iban a gobernar con Bildu. Y lo ha tenido que decir tres veces. Debe ser un consejo de los asesores de imagen del Partido Socialista a todos sus candidatos. Pero nosotros ya sabemos que cuando lo dicen tres veces es justo porque van a hacer lo contrario. De todas formas... Fíjate cómo Abascal sí que se ha dado cuenta de esta estrategia. Es la misma estrategia que te he enseñado antes de que se suele proyectar en el otro uno sus defectos y todo es debido a lo mismo. Esa incapacidad de observar realmente cómo es una persona más allá de sí mismo, ser incapaz de salir de uno mismo, de ver más allá de lo que son sus virtudes, sus defectos y sus intereses lo que lleva precisamente a los psicópatas, narcisistas, los perversos narcisistas, a utilizar la proyección, a proyectar en los otros todas las cualidades y defectos que ellos mismos tienen y decir que no van a hacer precisamente aquello que está en sus intenciones hacer. Espero que con esto hayas aprendido un poquito más de psicología. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito y suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre con esa lupa de la psicología que nos permite entender mejor cómo funcionan ciertas tipologías de personas. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.